La verdad que todo se ha prestado hoy, la predisposición de la gente, la cantidad de voluntarios que han venido a apoyarnos, sí, es un hermoso marco, era realmente lo que teníamos, la ilusión que fuera así. Bueno, la colecta comienza, va a ser todo este fin de semana, obviamente apelando al santiago que siempre ha sido muy solidario. Sí, sí, la colecta real empieza, es hoy y mañana, pero Cáritas de la Nación ha decretado que todo el mes de junio sea el mes de la caridad. Así que bueno, pero hacemos hincapié en estos dos días fuertes para presentar. Va a haber, bueno, acá en el centro, pero también en las parroquias e iglesias. Sí, todas las parroquias y las iglesias de todo Santiago del Estero y de todo el país, hoy están lanzando la campaña de colecta de Cáritas. El motivo este de las mascotas, que también tiene un mensaje muy lindo, ¿no? Y la gente se ha enganchado. Claro, el motivo de las mascotas también es saber, es compartir, que Cáritas trabaja con la familia también, trabaja con todo lo que, entonces hemos pensado amenizar también con su mascota. Y de paso, muchas veces, es medio difícil llegar a la gente y decirle, doname dinero. En cambio así, pagan una inscripción y esa es una manera también de donar.